Todo lo que se refiere a programas turístico receptivo, ya sea en Iguazú y también en la provincia, hotelería también, y los diferentes atractivos también que tiene Iguazú en sí, que es un potencial a nivel mundial. Tienes muchos, las minas de Piedras Preciosas, Saripú, Calixto Tres Fronteras, son muchos, Huirahoga, son muchísimos realmente. Y bueno, también todo el complemento que suman los países vecinos, que son muy importantes, porque se potencializa, por eso uno a veces cuando ve a Iguazú habla como un punto turístico y no como un país. En este caso estamos en la provincia de Misiones y obviamente le damos un poquito más de fuerza, pero la ideal es juntarnos y mostrar un programa realmente diferente. Así que bueno, la feria lo están viendo, magnífica, muchísima gente, así que bueno, bastante trabajo. Pero son dos días donde uno aprovecha más que nada a orientar y concientizar a los pasajeros, a los futuros pasajeros, cualquiera persona que no tiene muy decidido un viaje, que se terminen decidiendo por Iguazú, ya que es un destino que te ofrece la posibilidad de visitarlo durante el año entero, no como algunos que solamente en verano, o algo de playa, tiene que haber sol, tiene que ser verano si no hace frío, no. Iguazú para el año entero.